Saludos a todos. Si los giros le empiezan a saltar a la vista, le aconsejamos una forma natural de adelgazar. Comer menos, hacer más ejercicio y tomar Manasul después de cada comida. La infusión sana a base de plantas de riquísimo sabor y con suave efecto laxante. Manasul, la forma natural de estar en forma. De venta en farmacias. El 20 de julio tienen ustedes una gran oportunidad. La Cruz Roja sortea su gran premio. A lo mejor ustedes se preguntan qué tiene que ver un diputado con todo esto. La razón es sencilla. Ni ustedes ni yo podemos negarnos a colaborar con la Cruz Roja. Gran premio de la Cruz Roja. Boletos a la venta en bancos, cajas de ahorro y entidades colaboradoras. No te puedes negar. La creación del nuevo mercado hipotecario permite ahora realizar inversiones rentables y sencillas. Las nuevas cédulas H al portador son como dinero en efectivo. Se cambian sin complicaciones. Se podrán transmitir sin gasto alguno y en cualquier momento. 12% de interés anual, más un interés extraordinario a los tres meses. Máxima desgrabación, 15%. Y la garantía del Banco Hipotecario de España, Banco del Estado. Compre nuevas cédulas H al portador y haga su ahorro efectivo. Flores y frutas escogidas de la naturaleza son los únicos componentes de un ambientador exclusivo. Airball. Por eso su aroma es suave y lleno de frescor. Porque el buen gusto tan bien se huele, llueve a su casa. Airball. Ambientador Airball. Airball. Que pesca en la forma natural. Yo lo tomo todo el año, pero es que en verano con un frutas bien frío te quedas fenomenal. Mire, es que yo soy un exigente y compro frutas porque aunque cueste un poco más, merece la pena. Es el que más le ponemos, botella grande, botellín, lata, cartón, lo que se quiera. Lo compro por mis hijos, porque tiene vitaminas y porque se lo beben sin sentir. Fruco, néctar de frutas, ahora también en cartón. El fin de semana es para vivir. Los niños en los asientos traseros. Abróchese el cinturón de seguridad. Mantenga las distancias entre vehículos y evite las horas punta. Respete las señales y no tome bebidas alcohólicas. El fin de semana es para volver. Adiós. Amén. Adiós. Save. Hej. Oh no, no. Adiós. Tony Ambróchese el adiós. Señoras y señores, vamos a recordarles a ustedes los espacios que podrán ver en nuestra programación de noche. Dentro de unos momentos, noticias para continuar con Cultural 82, que les ofrecerá en directo desde el Teatro de la Cercuela de Madí, el espectáculo España con los cinco sentidos. Con el que culminarán todos los actos culturales celebrados con motivo del Mundial 82. Después, últimas noticias y ya para finalizar, Telemundial 82. Buenas noches. Gracias. 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 х